Oye, oye Esto es México Chanel Venga a cantarles un corruido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andas buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y solo en manos se le echaron ya monton Estoy borracho le gritaba y soy buen gaño Cuando una bala atravesó su corazón Oye, oye Chanel Chiquitito No seas así Creció la milpa con la chuvia en el potrero Y las palomas están volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al coleadero Que buen caballo va montando el caporal Que a las campanas de santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Aquí termino de cantar este corrido De Juan borracho, charasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador Porque es el borzo y Y aquí Chanel Saborcito, chiquita, saborcito Como te quiero linda y hermosa, chaparrita Papacito 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 Papacito